Bueno, pues ya es la mayoría de la gente que nos conoce aquí. Antes de empezar a decir que nada, les quiero presentar a la gente que sirve en Maicoya. Allá está Mamá Dolores. Mamá Dolores. ¿No le dolió nada? No le dolió nada. Era totero. Era viernes de buena panza y ahora es viernes de buena. ¿Verdad? Acá está Papayón. Acá está buena, Papayón. ¿Verdad, gracias? ¿Qué? Julio es el casero, el Viper. Viper comando. Y nada más lo regañan y cierra la cuenta. Estos verdes son los de fundidos norteños. No, no te creas. Son los de Fultiación Norteña y Juan Ramón que también nos está apoyando. Bueno, ya entrando, para los que nos pueden dejar dinero, a ver si maiceamos algo de este. Vamos a hablar del tema del PRI. Ahorita andan todos calientes ahí. Por ahí anda Manuel Osuna, Lindbergh Ponce. Soy burgo. Ay, maldita, cucarajacha. ¿Dónde hay una vaca? 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 Es burgo que, como le dije, el otro día es más malo que el mismo Chomuco. Allá andan todos en la Asamblea Nacional que ahora resulta que le quitaron el candado a los diputados para que puedan votar ahora sobre el IVA y otras cosas ahí. Y cobrar, ¿no? Eso les sale a todos. Lo único que les sale bien a esos güeyes es cobrar, ¿no? Y otro pedo ahí que traían también que le quitaron el candado. Sacude, ¿no? Yo me chingaba, me culio el güey. Y por ahí traen el pedo también de que otra vez sacude. Traen la bronca de que ahora cualquier pinche loco puede ser candidato a gobernador. ¿Hoy está bien? Sí, ¿quién sabe hoy? ¡Hoy está bien! No, resulta que cualquier loco, imagina hasta el loco de Chuy Burgo. ¿Te imaginas usted de Chuy Burgo? Sí, pues, chingaba. Que Dios me bendiga, no, como el diablo, que ya les digo. Este Chuy Burgo es más malo. ¡Ay, maldita cucarajá! ¡Dónde debió pegar! Bueno, vamos a dejar este tema ahorita y vamos a empezar con el otro. Bueno, ya entrando en el otro tema, queremos felicitar aquí todo el grupo a Ramón Barraza. ¡Bravo, bravo, Ramón! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! A Ramón Barraza, ¿por qué le entregan el premio de Tlacán y Tlacán? No sé qué chingado, pues, como... Espérame, cuéntame. Es que voy a prender un cigarro porque el pinche de eso no es gratis. Resulta que le van a entregar un premio al güey. Pagó para eso, ¿no crees que fue gratis? Y si está mil quinientos pesos. Resulta que le van a entregar el premio y nosotros queríamos invitarlo a los que fueron conmigo a las glorias. Al güey que le va a dar el premio, el hijo de la chingada. Que se lo entregan ahí en la gloria. Que lo entregan ahí en la gloria, en la gloria, en la gloria, a la orilla de la playa. Una novia baño, ¿no? Y la otra... El pedo fue para llegarlo. ¿Cómo no había hoyo, hijo de su chingada, madre? Hay que decirle a ese cabrón que se vaya en helicóptero, en avión. Como sea menos en carro. Como sea menos en carro porque es sin rines. Es más, voy a demandar al Ramón Barraza por cabrón. Pues bien por él que le van a entregar el premio y bien por lo de Guasaba. Total, los diecisiete mil quinientos los pagaron ellos. Pobrecitos cabrones. De este también tengo muchos amigos. Saludos a Ramón Barraza y también saludos al Chuyburgo. Que también hay de ahí, maldita. ¡Ay, maldita cucaranga! ¿Dónde vas a venir? ¡Venga, ja, ja, ja! ¡Cámate, cámate, cámate! ¿De qué podemos hablar de Guasaba? Hay un chingo de gente que hablar. Anda, rubio, anda al Ramón Barraza. Que hay, como me lo vamos a mandar a ver. Este dejó la camioneta porque nos regañó su vieja. Se vino en la madrugada, creo que va a correr a todos carayos. Corren pinches huevones cabrones. Corren pinches huevones cabrones. Corren pinches huevones cabrones. Lo traían cortito. Yo no, yo iba soltero como si era. Y ya vamos a hablar de otra cosa porque Ramón Barraza y Chuyburgo ya me tiene hasta la chinga. Ay, maldita cucaranga, no nadie viene a pegar. Presto. Bueno, ahora vamos a hablar de algo muy triste. Estamos todos muy tristes. También, por eso, ¿no? Resulta que agarraron a una contrabandista, no, perdón, a la del sindicato de los maestros, la Chucky, la Elbercer Gordillo. Le anda de dos patas, te estoy hablando a ti. La pegada, la pegada, la pegada que le llegue. Pues la señora, resulta que la agarran y no sé por qué, pues si nada más se ha gastado la señora en promedio 20 mil pesos en ropitas, en garritas. Sí, se lo merece, se lo merece. Y yo creo que como dos millones diarios en cirugía porque la neta está bien supera. Pero no, en promedio, en promedio de lo que tragaba, los vestiditos, hay que vestir a hierro, también a Fernando, ya que fue candidato de uno chinaloense. De este, hay que cuidar a las hijitas y las chingadas, se gastan 150 mil pesos diarios en promedio. De hija de su madre, bendita sea, de este, la agarran y se pone a llorar y dice que ella, que va a hablar. Yo digo que lo más sano para México es que no regrese al sindicato, no es que la dejen libre, que no regrese al sindicato. Pero el peor es que ya pusieron otro igual que ella, no, ya andaba llorando y le chinga faltan las manifestaciones que van a hacer porque Elbercer Gordillo. La tarda de dos patas, te estoy hablando a ti. Horecita de la albester, a veras, me da un chingo de lástima, yo lo siento por los profes, los que estaban ahí calientitos, no, cae que la maestra. Al que no vi fue al cuen, ni en la cuenta falsa que traen, ni me la hizo cuento, no, 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 no. Los que sí me tienen bien contentos porque hablan mucho de ellos, son el testigo de la noticia, hablan mucho de Elbercer con un cariño, hablan de, chingados, saludos a don Pancho, les ven de ir al noticerista, a toda la bola ahí. Oh, bien, 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 qué bueno. Oh, no, tú sigue grabando, pues no pasa nada. Este, este, este productor es muy malo. Esto, y tú, ¿tú qué piensas de Elbercer? Qué bueno. Cada vez que le habla la caga, cada vez que le habla la caga, está igual que el otro, está bien. ¿Tú qué piensas, qué, mamá Dolores? ¿Tú qué piensas de Elbercer, amigo? ¿Qué piensas de Elbercer? Che, rata. No, pues yo lo único que puedo decir es que Peña Nieto se convirtió en el mejor presidente de la república de los últimos años, de los últimos secenios. Chorizo. Chorizo. No, pues oye, meter al bote a ese tipo de gente es lo mejor que le puede pasar. prosec resistor. Cómo le pedo hin国ando. Saludos a Chubisburgo. Ay, maldita cucaracha, ¿dónde se va a venir a picar? Ah, bueno, pues ahí sal ice. Pues ya lo único que puedo decir es gracias, adiós, gracias México, gracias Peña Nieto. Poder encerrar a esa señorita que hay que primero. Chorizo. Chorizo, chorizo. Chorizo, chorizo, chorizo. Chorizo. Chorizo, 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 ¿corizo? Chorizo, cheorizo. Chorizo, chorizo, chorizo. Dice el camarógrafo, no, si este cabrón rejeja, si cobráramos, si nadie, aquí este lugar lo queremos reservar para ver qué político se anima a venir a visitar las bases de este mundo, a ver qué político se anima a sentarse aquí y raticarnos, que nos echan mentiras perdidas, porque nos saben otras y en otros también nos sabe a Rito cuando nos encuentran, y a nosotros también nos sabe a Rito cuando nos encuentran, y a nosotros también nos sabe a Marilú, a esa amiga del Sergio Torres y a esa amiga del Manuel Osuna. Bueno, porque soy amiga de ella. Ya pues, ya, pues mucho. Aquí sería bueno que vengan y les pongan servicio, porque no hay, mira la zanja esa, era para que se fuera el agua, era para que se fuera el agua esta madre, pero me caí, ey, cuida con la llave. Jugar la fosa, vamos a invitar a que vengan aquí, me ayudan a chuparle la manguera ahí, que yo, yo invito a cualquier político que se anime, que se siente en este sillóncito, es de 500, que se siente en este sillóncito, que platicarnos, que venga a pedir con la gente, con la Marilú, con mi tía Monchi, con la María, con quien quiera venir. Este es el distrito, como les digo, el más jodido, el más jodido hablando de dinero, pero el más firme es el partido, siempre, sobre todo con el PRI, este siempre tiene ganado, con el partido, y la gente sale y cuenta donde más jodidos hay, pero eso a la gente le manda, eso quede claro, hay muchos espacios, pero en verdad terrenos, tienen que invadirnos. Ahora vamos a hablar de, no te creías, Dios te asustó, ¿estás grabando? Ah, bueno, bueno, vamos a hablar, el otro día los pedes querían que los, resulta que me ayudan a veces, hacen pendejos todo el día, querían que los llevara al cine, al circo, que se puso un circo ahí, por lo que se llama el bulevar ese, que está uno de la Pepsi, que va para la entrada, Ricardo, con ese güey es partista, güey, Ricardo, con ese güey, la cagó, la cagó, ya la cagó, sí, bueno, ese güey, el que está enfrente de donde está el higuera Laura, Laurita Garza, de este, no, porque crees que iba para allá y me desvié, le dije, pues para qué chingados, le dije, pues los llevo al penal, los llevo al congreso, que es la misma mamá, lo digo, está más cercado que la chingada, te llegan, te esculcan, y una, la otra, el mamá Dolores va todos los días porque te meten un fierro ahí para checarte, ay, chingados, ¿cómo así? para que traes cosas, pues el arma, no, no, y si no, va a chingar al chino, no, y tú de la chinga, de este, el circo en el que se ha convertido el congreso del estado, el otro ya se peleaba, Carlos Feltro dijo, voy a hacer poquito tiempo, dos horas, dos horas nada más en lo que me de tus cagones, y se convirtió en un pinche circo ya eso, el Feltro peleando para que le den más dinero a chingados, que andan queriendo poner al homofóbico, este, el Zenón, y no, es que tantas chingaderas están ahí, este, no, síguele, ¿por qué le vas a cortar? grabando, pues, ah, y otras, para allá, y los circos, claro, que traen ahí en el, en el Mazatrán, nos harán unos putazos las viejas, Carlos la lamentaba Colete con la otra vieja que pensó que le iban a quitar, pero no le iban a quitar porque Chuburgo dijo que no, después que sí, Chuburgo, sí, Chuburgo, vale, chuburgo, 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 chuburgo. chuburgo. no, pues no se le va a dar una putazo, y después que el, el secretario del, del del PRI, este, mira, casi se ganó la rosa de Guadalupe, lo que callamos las mujeres, señorita Laura, señorita Laura, dame un beso, dale un beso. sale pues fuga, ya fue mucho por ustedes, ya, vean la verdad.